Cuando queremos obtener sonido de un instrumento musical solemos tocarlo, es decir, solemos poner nuestras manos sobre él, y dependiendo de nuestra habilidad, este podría ser más o menos armonioso, sin embargo, existe un instrumento musical electrónico que se toca sin hacer contacto con él, y su nombre es Teremil, por eso, en esta ocasión, conoceremos 5 datos acerca de este muy poco convencional instrumento musical que te dejarán flotando en el espacio. 1. Fue inventado por un físico. Este interesante instrumento fue creado por un físico de origen ruso conocido como León Teremil, de quien se puede notar también proviene el nombre del instrumento. León Teremil, cuyo nombre de nacimiento era Lefzer-Givitz-Siermen, nació en San Petersburgo, y desde que era muy joven se interesó tanto por la música como por la electricidad. De hecho, desde que era un niño estudió el violonchelo, y cuando estudiaba la secundaria, armó su propio laboratorio de física y su propio observatorio en casa. Era tal su pasión por la música y la ciencia que se graduó en el Conservatorio de San Petersburgo en el año de 1916 con la especialidad de violonchelo, y de la Facultad de Matemáticas y Física de la Universidad de San Petersburgo en 1917. En 1919 entra a trabajar en el laboratorio del Instituto de Física y Tecnología de Moscú y, en 1920, inicia sus estudios en la Facultad de Física y Mecánica del Instituto Politécnico de Petrogrado, para graduarse en el año de 1926. También en 1920 es cuando descubre las bases del instrumento que produce música sin la necesidad de contacto físico y que ahora conocemos como Tere Min. Esto mientras trabajaba en el desarrollo de un sistema de alarma inalámbrico, basado en un trabajo previo, cuyo objetivo era medir la densidad de los gases. 2. Su música evoca el misterio. Podría decirse que el Tere Min tiene un timbre que podría identificarse como un sonido intermedio entre la voz humana y la tonalidad de un violonchelo, lo cual permite producir una música que es capaz de evocar a lo desconocido, y este efecto ha sido aprovechado por el cine para ambientar sus películas y series. Especialmente las relacionadas con el espacio y el terror. Dos de las películas más conocidas donde se utilizó el Tere Min son Recuerda, de Alfred Hitchcock, donde es utilizado para los momentos donde los pensamientos obsesivos hacían presa del protagonista. Ultimátum a la Tierra, de Robert Wise, una película clásica de ciencia ficción, que en su banda sonora incluyó dos termines, para dar un toque futurista y hacer énfasis en la amenaza desconocida proveniente desde el exterior de la Tierra. 3. Tiene un festival internacional con origen en Latinoamérica. Desde el 2012 se dio nacimiento a Electromagnética, una entidad dedicada a difundir el conocimiento acerca del Tere Min en Chile y el mundo, abriendo ese mismo año una serie de eventos dedicados a conseguir tal fin, tales como Electromagnética, Primer Encuentro de Tere Min, y Festival de la Cosmonáutica, Encuentro de Música, Poesía y Tere Min, entre otros, todos ellos dentro de un sentido más o menos local, hasta desembocar en el 2013 en Electromagnética, Festival Internacional de Tere Min, el cual ya lleva varias ediciones. El objetivo de este festival es tanto difundir, como promocionar la música del Tere Min, así como de sus principales intérpretes. 4. Lenin lo ocupó de muestra de El Ingenio Ruso. En el año de 1922, después de participar en diversas conferencias de electrónica en Moscú, León Tere Min recibió muy buenos comentarios. Esto lo animó a presentar su instrumento a Lenin, el líder comunista y premier de la recién nacida Unión Soviética. Lenin quedó verdaderamente impresionado por el nuevo instrumento que le habían presentado, tanto que decidió iniciar él mismo su aprendizaje. ¡Mejor aún! Encargó la construcción de 600 de estos instrumentos para distribuirlo a lo largo de todo el naciente país, y se envió al propio creador del aparato a recorrer el mundo y hacer una muestra en cada uno de los países donde pudiese llegar de lo último de la tecnología desarrollada por los soviéticos, y su particular avance en lo que respecta a la música, para ser exactos, a la creación de la música electrónica. Finalmente, después de una amplia gira por todo el continente europeo, llegó a los Estados Unidos, donde se le recibió como el gran científico que era, y a su invención se le comparó en importancia a la invención del radio mismo, llegando a patentar su instrumento en este país en el año de 1928. 5. Nos permite ejecutar la música del éter. Como ya se había mencionado anteriormente, el teremín es un instrumento que no requiere contacto físico para producir música. Para esto se vale de dos antenas colocadas de manera perpendicular entre ellas por medio del cuerpo del aparato. Una de ellas, la del lado derecho, que es recta y vertical, permite controlar el tono, y la otra, que se encuentra del lado izquierdo, tiene forma de arco y permite controlar el volumen. Para variar tanto el tono como el volumen, las manos se acercan o se alejan de las antenas. En el caso de la antena del tono, si la mano está cerca, el sonido se vuelve agudo. Si se aleja, el sonido se vuelve grave. En el caso de la antena de volumen, si la mano se acerca, la intensidad del sonido baja. Si la mano se aleja, la intensidad sube. El sonido, como se puede notar, parece venir de la nada. Es decir, desde el éter. Y la voz del Teremín es la siguiente. Con la pieza, Jesús, la alegría de los hombres. Ejecutada por el teremista italiano, Fabio Pesce. Sin más, esto ha sido El Mundo de José Edgardo. Hasta la próxima. Y no olvides suscribirte y activar la campanita.